Vamos a probar aquí la energía de los campeones No lo habían sabido 8 dólares, tío, puta madre No lo habían sabido Está lloviendo Está cayendo costa Se está limpiando el coche de Latiu ¡Bien! ¡Qué llueve, Iván! ¡Qué llueve, Plata! ¡Hombre! ¡Saca brazalete! Dos médicos Eso es para saber uno de los equipos y el otro Pues mira Un equipo que nos lleve gafas, que sean ellos ¡Oh, claro! ¡Oh, no puede entrar ya el borde! ¿Me puede quitar? ¿Me puede quitar? Ya lo sé ¡Me puede quitar! ¿Cuatro? ¿Quién quiere ser? ¿Tú, Snake? ¡No! ¿Esto era Nacho? ¿Era Nacho? ¿Por qué? Pues me voy a reventar No, no, no Nosotros no llevamos a cabo Nadie, solo el médico A quien curis o le pones un brazalete No puedes curar más de tres personas ¿Y al tercer y al último? Cuando la gente vaya al respawn, deja el brazalete en el respawn Cuando el médico vaya al respawn puede recuperar el brazalete ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero el médico puede ir al respawn independientemente de...? No, cuando lo matan No, solo el muerto Ah, solamente Cuando maten al médico, un brazalete o una cura Cuando no te pueden curar una segunda vez Cuando vayas al respawn, dejas el brazalete Cuando el médico lo maten y vaya al respawn, puede recargar los brazaletes que encuentre ¿Y si al médico no lo matan en todo el rato? Pues no hay... No tiene más botiquines Ya lo mato yo, en mi casa Siempre respawn y ya está Si matan al médico, se le pueden coger dos brazaletes y le pones dos brazaletes al médico Ok Con varios Spawns, el equipo rojo y el equipo azul El equipo rojo, empezará el respawn, será el parking de coche Lo hacemos de disparar, lógicamente, y hasta que no salgas de la curva del camino, no puedes disparar a la gente El respawn del otro está por allí, que ahora lo enseñaré No está donde siempre El respawn del otro lo hacemos nosotros y ya está Ellos ya están, se quedan aquí El tema de las banderas, hay una bandera amarilla en la casa Hay una bandera donde está normalmente el respawn Aquí aparte de arriba del camino, y hay otra bandera donde normalmente está el respawn Que hay la bandera azul, vale Y en el otro lado hay la bandera roja Las banderas azul y roja no se tienen que tocar Simplemente lo que tienes que hacer es ir, coger la bandera amarilla Y llegar hasta la de tu color Por ejemplo, los rojos tendrán que llegar donde está normalmente el respawn del otro lado O sea, no es ir, coger la bandera y volver Es decir, coger la bandera y llegar hasta la siguiente bandera Si te matan por el camino, la bandera se queda allí, la amarilla, vale Entonces luego la otra es, nosotros tenemos que llegar de abajo Coger la bandera de la casa y salir al camino Nuestro camino es más corto, pero aquí tenéis el antirro del... Es porque igual llegar a la casa es relativamente fácil y coger la bandera Pero luego si quieres llegar hasta donde tienes que dejar la bandera amarilla Te vas a encontrar O te has cargado el otro equipo, te los vas a encontrar Está pensado un poco así Hacer un poquito también rápido Y un poquito lo de la cura es para probar una forma diferente, ¿sabes? No, lo de la cura y todo es para que... Mira, para que se juegue un poco en grupillo Para no desperdigarnos Bueno, señores Pues vamos para allí Pues va, vamos Nosotros aquí Nosotros os caemos aquí fins que os avisemos Vale, entonces vamos a... La bandera a la casa Y el respau que ya han vistat normalment Veureu la bandera vermella Que és on vosotros hauríeu de portar Un cop tinguéu la groga L'hauríeu de portar fins allí Nosotros hem d'agafar la groga igualment I portar-la fins a... Vale Fins a... On hi ha l'altre respau Venga, vay, vay Ah, sí, que os metís... Pues para acá, señores Si me escucháis Dile que no No, no, no te escucho Pérez, tú me escuchas Pérez, ¿me escuchas? Me escuchas, me escuchas Yo no, ¿y tú? Aprieta más Escucha, cuando apretes el botón Espérate unos tres segunditos antes de hablar Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas ahora? Sí, sí, te escucho bien Pues venga, empezamos todo Me da gracia ¿Me escuchas? Dile que sí Dile que sí Dile que sí Sí, sí, te escucho bien Venga, me la abre, sí Pasa tú primero, ¿qué? Dile que sí Snake Vaya, la voy a ver Muerto ¿Qué hago, me voy al raspa o no? No, pero me quitas dos No, no Corre Es que te ha enganchado ¿Dónde? Ha venido por aquí Rápido 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 Hostia, los guantes son a mierda para estos Los guantes son a mis少os Está en archo allá An archo allá An archo Voy a tirar por aquí Está en archo muestra hasta algo Gracias por ver el video 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 Ah, muerto Ah, muerto Ya está Vale Y en un asiento yo Y en un asiento yo Taca, taca, taca Sonidito típico Y yo dije Ya no es farol Y yo dije Oh, me he quedado sin balas Esta vez es cierto Y yo dije No, pero es que tenía balas de verdad Yo ahí Y digo, me cago He quitado el cargador Pero, me cago en un asiento He visto la pestaña esta Cruzada aquí en medio Y no pasaba ni una bola Y yo me cago en la Está acojonada ahí, tirada el hombre A ver si me acojonaba yo Corre Corre ¿Cómo estás, eh? Una mierda voy a correr ahora ya Déjame salir Para el pedazo Para la mano, para la mano La bandera está en el suelo La bandera está en el suelo Hanarcho está por allá, eh Vale Cúbreme Vale, vale, vale Vale, vale ¡Muerto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Hace más! ¡Sí, sí! ¡Corre! 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 ¡No hagas como yo! Si lo haces Y te vas al otro Los muertos no hablan Las tropas están muy desanimadas Las noto, eh Las tropas están muy desanimadas Me parece a mí Espera ¡Gracias! ¡Kerre! ¡Vamos! 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 .